Música Hay tiempo en el corazón, que anda para ir buscando Hace torpe el corazón, que se está enamorando Y no importa si después, me pasa el tiempo llorando Y no importa si después, me pasa el tiempo llorando Hace el otro corazón, que anda buscando cariño Hace torpe el corazón, que se está enamorando Y no se cae como un niño, romántico, soñador Caballero aventurero, que nace tras de lado Hace torpe el corazón, que hace llorando No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena Moralice Pena por ser la vida, la muerte de la vida Dale, desvié, te enamoré, llego en toda la vida No vale la pena, no vale la pena Moralice Te rompe el corazón, que anda buscando cariño Hace torpe el corazón y no se cae como un niño, romántico, soñador Y no se cae como un niño, romántico, soñador Cada día, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena Moralice En la moneda la vida, en la mente la pica En la presencia de una chica no termina No vale la pena, no vale la pena por la misión No vale la pena, no vale la pena por la misión De lo que me doy es decir solo el sentimiento Que te conozco en el corazón que nunca me siento ¡Oh, oh! Para qué, para qué te volviendo amor a la ¿Para qué? ¡Por qué? ¡Oh, yeah! ¡Don't bring it off the world! ¡Yes, help me give it to you! ¡Para qué, para qué te volviendo amor a la ¿Para qué? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Para qué? Cancela, 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 cancela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!